El deporte de raqueta y ping-pong, el tenis de mesa, ya se practica nuevamente de forma presencial, después de un año sin monitoría y sin escenario debido al confinamiento de la pandemia. Deporte que se espera descentralizar para tener una cobertura deportiva amplia también en las veredas. El proceso se inicia a principios del mes de abril, es un proceso que venía tiempo atrás, el cual continúo con él porque es como el semillero que está desde procesos anteriores. La idea es crecer el deporte un poco más en el municipio y descentralizarlo, porque la idea también es llevarlo a posiblemente dos veredas de acá del municipio para que se haga una cobertura mucho más amplia en el deporte. Alrededor de 10 jóvenes están entrenando, chicos que ya llevaban un proceso pero que paró hace un año. Ellos nos cuentan cómo se las arreglaron para no perder su ritmo deportivo. En todo el año de la pandemia, pues, estoy en un club en Medellín y podemos entrenar virtualmente a través de Zoom. Entonces, por la plataforma, digamos, como el entrenamiento, obviamente no es lo mismo que estar en la mesa y poder hacer todo el entrenamiento normalmente. En el tiempo de pandemia, yo tengo una mesa de tenis de mesa en mi casa y mi papá sabe jugar. Entonces, en los tiempos libres que teníamos, practicábamos. Practicábamos y también hacíamos calentamiento, deportes, estirábamos. Me siento muy bien, ya que no es lo mismo entrenar solo que entrenar con los compañeros que ya llevan más tiempo en este deporte. En el caso preciso de este deporte, mejora la velocidad y sincronización de los movimientos, por lo que se trabaja con intensidad capacidades como los reflejos o la capacidad de reacción y acción. Por ello, si todavía quieres inscribirte y practicar este deporte, lo puedes hacer. O también la pueden hacer a través del celular 321-894-2672.